Asistieron las personas de todas las edades, en su mayoría afectadas por resfriados, fiebre y enfermedades crónicas. ¿A su madre por qué la traje? La traje porque tiene humo en los pulmones, humo en los pulmones y gastrite en el estómago. Así que es aquella que la tengo allá, la viejita. Muy bueno, está muy bueno el proyecto. ¿Y aquí todo es gratuito como en los hospitales? ¿Cómo mira eso? Eso es lo interesante, eso es lo interesante y pues creo que hay que aprovecharlo. La clínica móvil es calificada de muy efectiva por los pacientes y el personal de salud porque con estas la población ahorra tiempo porque el servicio llega hasta su sector y la atención es más ágil y amplia ya que les brindan el servicio odontológico y les practican ultrasonidos. Traemos consultas de pediatría, medicina general, las vacunas, la toma de papanicolau, glicemia, VIH, medicina natural que la tenemos en el puesto ahorita. Y nuestro principal objetivo es de que la población tenga un acceso a su atención. Cada uno de los pacientes recibió su respectivo tratamiento o medicamento para la pronta recuperación de su salud. Celia Méndez, Romero TV Noticias.